Hola a todos, que bueno que están con nosotros, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Una nueva entrega, hoy quiero analizar a profundidad la situación que se vive en Estados Unidos tras las polémicas elecciones del pasado 3 de noviembre y que hemos titulado Trump ganando un experimento electoral. El abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, dijo en una entrevista en el programa Sunday Morning Futures de Fox News que hay pruebas contundentes que en al menos 3 o 4 estados, posiblemente en 10, la elección fue un robo. En otras palabras, el neoyorquino Giuliani se basó en votos falsos. Ahora, no puedes dejar que una elección pase a la historia sin cuestionar eso, expuso el viejo zorro de la política neoyorquina. En medio de la incertidumbre y polarización que vive Estados Unidos, tras los recién finalizados comicios presidenciales de este lánguido 2020, varios medios de prensa se han pronunciado respecto a posibles irregularidades en el proceso. Un artículo publicado en la Gaceta de la Iberósfera y firmado por el abogado y periodista Carlos Esteban, propone un experimento político en el mismo escenario, pero con cambio de roles de los protagonistas de la elección. Hoy les voy a pedir que hagan un sencillo experimento. Quiero que imaginen, pero no se preocupen ni si su capacidad imaginativa es muy débil, porque en este caso se trata de ajustarse a la realidad, a lo que hemos visto, a lo que sabemos que ha pasado, cambiando solo un elemento. No pueden fallar. Volvamos a la noche electoral del 3 de noviembre. En los siete estados clave, un candidato está arrasando, obteniendo una holgada victoria a medida que el recuento parece demasiado avanzado, como para que los resultados puedan dar la vuelta. El pescado parece vendido, son ya las 4 de la mañana hora local, y los ciudadanos se van ya a la cama, eufóricos por la victoria o con el amargo regusto de la derrota. De repente, por razones diferentes, en algunos casos, por ninguna razón inteligible, se para el recuento en esos estados claves, y cuando se reanuda horas más tarde, se produce el milagro. Los nuevos votos van casi íntegramente, en algunos casos, en un verdadero prodigio de las leyes de la probabilidad, al candidato que iba perdiendo, que ahora empieza a ponerse en cabeza. ¿Le suena, verdad? Luce que hay una cosa rara. Se empieza a dibujar una curva inverosímil. Se multiplican las rarezas. Los colegios que tapian con madera sus ventanas y expulsan a los observadores del partido contrario. La aparición de sacas de votos en contenedores. Las confesiones. Y el candidato víctima de ese vuelco habla de fraude y pide que se proceda a un recuento apelando a los tribunales. Hasta ahí, nada que tenga que imaginar. Nada que no haya ocurrido. Todas las televisiones convencionales, todos los diarios, todos los comentaristas favorecidos por el poder en España y en los países de nuestro entorno, denuncian que el candidato agraviado es un mal perdedor que quiere ganar con abogados lo que ha perdido en las urnas. Le quitan la palabra. Le acusan de querer dar un golpe de Estado y se congratulan de la vuelta a la normalidad. Bien. Y aquí viene el ejercicio que les propongo. Intercambien los nombres. Imaginen que es Biden quien hasta las cuatro de la madrugada ve cómo está ganando cómodamente en los estados disputados, en un triunfo inesperadamente en los estados que se veían evidente. Estados tras Estado, todo es victoria. Y tras una inexplicable interrupción de unas horas, cuando se vuelve a contar todos los nuevos votos o una abromadora mayoría, son para Trump. Visualícelo. invierta las cartas. Ahora, con el corazón en la mano, ¿cree de verdad que la reacción de los medios hubiera sido no ya igual, sino remotamente parecida? ¿No sería esto un pucherazo para usar la palabra que se usa en Europa, la palabra que más veríamos y oiríamos en estos días sin cambiar nada de lo que ha pasado ni un detalle, solo los personajes? No haré más preguntas, su señoría. Ese es el gran escándalo, la unanimidad de los observadores ante sucesos que denunciarían a gritos si no fuera porque el beneficiado con este fraude masivo es su hombre. Sin más, lo importante es echar a Trump el obstáculo para tantos planes y el, como ha dejado de importar, crear y seguir creando el caos en el que estamos viviendo hoy. Los seres humanos estamos programados de fábrica para la unanimidad ajena, repetida, constante, nos lleve a desistir de nuestras opiniones hasta el punto de hacernos dudar de que hemos visto lo que hemos visto. Estamos hechos así porque somos seres gregarios. no es de ahora que sabemos lo que quieren los grandes medios que no son propiedad de las hermanitas de los pobres precisamente, sino de financieros con una enorme influencia y verlos negar lo que está adelante de nuestros ojos, este concertante en un primer momento hasta que empieza a hacernos vacilar. por eso quiero que se planteen este experimento porque saben perfectamente que los mismos hechos idénticos hechos se contarían del modo exactamente opuesto. El guión es que Trump quiere ganar en los tribunales lo que ha perdido en las urnas. la verdad es que Biden quiere ganar en el mundo de los medios lo que ha perdido en la voluntad de los americanos. El mundo dará por ganadora Biden porque la CNN y ABC y hasta la Fox News el New York Times el país de España la República y Le Monde de París y los que ustedes quieran van a presentar esa realidad virtual pero esto no ha acabado más bien está empezando. El espectáculo que hoy montamos desde los Estados Unidos degrada de la A a la Z a la Unión Americana que hasta hace unos días era el ejemplo del mundo en materia de democracia con sus altas y sus bajas. Si este desastre no se arregla de una vez y por todas el planeta estará de rodilla y viviremos esclavizados todos porque esta no es una lucha entre Donald Trump y Joe Biden esta es una guerra de poderes y de mafiosos que han destruido el planeta por miles de años por milenios es una guerra del bien contra el mal es una guerra de los ricos contra los pobres pero también es una guerra de los ricos contra los propios ricos élites que se disputan el poder para seguir subyugando a los pueblos y a esto hay que agregarle millones y millones de seres humanos con mentes de cacaítos que todo lo discuten sin contrastar fuente opinan de todo sin irse al fondo de los problemas y que al final del día no sabrán hacia dónde van a coger cuando la gallina comience a lanzar los huevos podridos que salgan desde los Estados Unidos de América el mundo pende de un hilo y lo que estamos viviendo es un volcán en erupción gracias gracias a todos por acompañarnos y no se olviden de darle a seguir darle a la campanita para notificarles y compartir estas emisiones con sus familiares y amigos en interés de que puedan recibir una información a tiempo y medianamente imparcial e independiente porque aquí tratamos de analizar las cosas y estar lo más posible cerca de lo que entendemos es la realidad que se está viviendo Dios con todos hasta un nuevo encuentro aquí en TV en CTV hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!